¡Suscríbete! 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 Por donde quieras que voy allí recuerdo que mi y cada paso que doy te siento más cerca a mi no puedo poder sonrida el amor que yo me di y sé que tú volverás al decirme que sí es imposible vivir Y que es otra relación, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor Es imposible vivir, y que es otra relación, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor